Ese goco que quiere Lupe, de la forma lo alcanzo yo Ese goco que quiere Lupe, de la forma lo alcanzo yo Vente Lupita, vente, vente te voy a dar Ese goco sabroso y que te va a gustar Que si quise, que si quino, el coco rayado lo quiero yo Que si quise, que si quino, el coco rayado lo quiero yo Yo conozco a un guitarrero, cámara de corazón Yo conozco a un guitarrero, cámara de corazón Baila Lupita, baila, vente, vente te voy a dar Que te ritmo sabroso, que tragedia te voy a dar Que si quise, que si quino, el coco rayado lo quiero yo Que si quise, que si quino, el coco rayado lo quiero yo Que si quise, que si quino, el coco rayado lo quiero yo Ese goco que quiere Lupe, de la forma lo alcanzo yo Ese goco que quiere Lupe, de la forma lo alcanzo yo Lupita se ha marchado, ahora que voy a hacer Voy a bajar el coco y no lo va a querer Que si quise, que si quise, el coco rayado lo quiero yo Que si quise, que si quino, el coco rayado lo quiero yo Que si quise, que si quise, el coco rayado lo quiero yo Que si quise, que si quise, el coco rayado lo quiero yo Ese goco que quiere Lupe, de la forma lo alcanzo yo Ese goco que quiere Lupe, de la forma lo alcanzo yo Veinte Lupita, veinte, veinte te voy a dar Ese goco que quiere Lupe, de la forma lo alcanzo yo Que si quise, que si quise, el coco rayado lo quiero yo Que si quise, que si quise, el coco rayado lo quiero yo Que si quise, que si quise, el coco rayado lo quiero yo Que si quise, que si quise, el coco rayado lo quiero yo ¡Gracias! 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 Ese coco que quiere Lupe de la forma es loco soy yo! Ese coco que quiere Lupe de la forma es loco soy yo! Lupe está se va marchando ¿Ahora qué voy a hacer? Voy a bajar el coco y no lo van a querer. Que sí, que sí, que sí. Que el coco recado lo quiero aquí. Que si que si, que si que no, el copo rayado lo quiero yo Que si que si, que si, que si que no, el copo rayado lo quiero yo Que si que si, que si que no, el copo rayado lo quiero yo Que si que si, que si que no, el copo rayado lo quiero yo